Muchos dirían que ser manso es ser débil. Entonces yo te digo una cosa, si te parece que ser manso es débil, te desafío a que seas manso un día a ver si podés. Entonces, si vos me decís que ser manso es débil, vos me estás diciendo que es algo que cualquiera puede ser. Manso. ¿Y sabes qué te voy a decir una cosa? Casi nadie es manso. ¿Sabes por qué? Porque cuesta. Hoy quiero predicar algo que mucho habló el Señor en mi corazón y que desde el lunes así me metí, el lunes me salí de cuántos chats había, salí ahí de las redes sociales también para enfocarme un poco en meditar, en orar. Arré un libro muy lindo que encontré en mi biblioteca, la Biblia, me subí arriba ahí en una pieza de mi hijo y me metí ahí a leer, a orar, a pedirle a Dios que me ayude y me habló el Señor, ¿verdad? Me habló, digo, porque impartió algo en mi corazón que me puso en mí un deseo de ser eso, eso que hoy les voy a decir. Y es sobre la humildad, el poder de la humildad. Alguien por ahí me dijo ya, nos falta eso que son picantones y cuando puse en las redes sociales que iba a aplicar de eso, me puso ojalá que predique no solamente con las palabras sino con el ejemplo. Y yo le dije, te voy a deber, hermano, porque con el ejemplo, como dice Pablo, no sé si ya lo he alcanzado por una cosa, hago, prosigo la meta. Si voy a predicar solamente con el ejemplo, van a estar un poco cortas las predicas en esta iglesia, ¿verdad? Porque yo como pastor también estoy caminando en el crecimiento de Cristo y la Biblia dice que tengo que dar todo el consejo de Dios. Así que tengo que predicar a veces cosas con las cuales todavía no he conquistado y sigo caminando. Pero decirlo que uno ya es humilde, si voy a predicar con autoridad, yo también ya soy humilde, deje de ser humilde, ¿verdad? Es más, si hoy yo pregunto a alguien en este auditorio si cree que es humilde el corazón, con sinceridad, vos crees que es humilde el corazón, me levanta la mano, ahí mismo dejate de ser humilde, ¿verdad? Ahí ya dejate de ser humilde, es así. Y yo desde el lunes me puse en campaña, ¿verdad? O sea, voy a ir, recién ahora pastor está tratando de ser humilde, no, no, no. Siempre uno está buscando, no es tratando, porque esto tampoco es un esfuerzo carnal, porque con la carne no se puede, no se puede apagar el fuego con leña. La carne es carne, el espíritu es espíritu. Esto se logra con oración, se logra con renuncia, con humillación. Y el lunes me entré a evaluarme, ya para prepararme, ya como para el domingo, predicaba hoy, bueno, venía yo de mis vacaciones, ruido, diversión, descanso, comida, etcétera, lo que uno hace en su vacación, en su vacación, pues no, está ayunando, es demasiado espiritual, tenés allá para, santo vacaciones, pues comer rico, te vas, bueno, estaba con mi familia, algunos viajecitos por aquí, por allá, pero ya me enfoqué ya, ya me desconecté de eso y el lunes empecé a meditar y tocó profundamente el lunes ya el tema de la humildad y encontré cosas preciosas, no solamente fruto de la meditación, sino fruto del estudio, de la lectura, de la, de escuchar estudios bíblicos y sin duda alguna, la humildad es una de las virtudes cristianas más importantes sin la cual es imposible llegar a la salvación, atender lo importante que esto es, la humildad y escuché de dos teólogos y por lo que te había predicado y es obvio que es así, es la virtud más importante para ser salvo, más importante, entonces cuando medité en mí y dije, voy a empujar mis actitudes, voy a concentrarme, voy a pensar realmente, porque viene también de unos días bastante complicados, ahora cada problema, esto, voy a enfocarme, encontré que a cada paso, con cada pensamiento, con cada actitud, tenía yo rasgos de soberbia, cómo respondo, cómo contesto, cómo pienso, cómo juzgo, cómo miro, y empecé a verme por todos lados lleno de orgullo, era como un receteo, ahora, es como cuando vos entra en eso, antes nosotros entrábamos cuando éramos niños en los patios baldíos y salíamos, no sé qué tipo de planta, tenía una espinita que se te quedaba por todo lado, y para quitar eso, todo un problema, la tecla va, por todo lado, así me encontré, orgullo por todo lado, y dije yo, bueno, voy a de verdad en oración pedirle a Dios, es un día a la vez, es un día a la vez, el Señor dijo, oye, mañana no sabemos, pasado ya pasó, hoy voy a ser humilde, hoy, voy a procurar, y empecé a ver orgullo por todo lado, orgullo en la tele, orgullo en la radio, orgullo en la calle, orgullo en el auto, orgullo por todo lado, se respiraba el orgullo por todo lado, la actitud de la gente, la forma en que mira, caminan, habla, juzgan, podía ver, como que se me abrió así un umbral, y mi propio orgullo, y cuánta bendición impedía que yo pueda tener ese orgullo, como una canaleta llena de hojas que impedía que el agua fluya de manera correcta, y empecé a, pero me trajo grandes beneficios, por ejemplo, esta semana fue una semana para mí, espectacular, en mi casa todo bien, desde el lunes hablo, si alguien me dice el domingo, ese fue el domingo, yo hablo desde el lunes, tranquilo con mi esposa, porque de repente venía ella mi argela, y tal cosa, y yo decía, tengo que ser humilde, yo dentro mío, y en un segundo me quería salir así mi orgullo, dije no, y no sé, me fui a hacer una compra, y entré así en un negocio, y había ahí algo, yo quería, yo quería comprar nomás, y le dije, señorita, ¿me podías atender por favor? estaba ahí haciendo una cosita, y estaba ahí, yo le dije, señorita, disculpe, ¿no te parece? razonable que ya me despache, te pago y me voy, y voy a hacer eso después nomás, y algo, y yo te iba a apurar, y ella me di cuenta que la hablé ya con, con intolerancia, con, exasperaba, y ya, le espero señorita, y ella siguió ahí, no sé qué estaba haciendo, y, y, y como dentro mío había así en todo momento un volcán, ¿verdad? después me subía en mi coche, y estaba alguien delante, y cuando voy así, ya hay una soberbia, ¿por qué tengo que invadirle a la gente? Voy a tranquilizarme, voy a bajar de, las revoluciones, y me voy así enfocado, tremendo, ¿verdad? ¿verdad? Pero no tuve problema con nadie, nadie me retó, porque yo soy humilde, pues ya, entonces, me dijo, no sé, en las redes sociales, él me dijo, vos sos un soberbio, tenés razón, le gola por mí, porque yo me doy cuenta, no sea irónico, no soy irónico, de verdad, o sea, y sin duda alguna la humildad es la virtud cristiana más importante, y todo lo que creemos ser salvos, y todo lo que queremos acercarnos a Cristo, debemos de velar constantemente, por mantener esa virtud fuerte y creciente, yo creo que es un mensaje poderoso para arrancar el año, un año de bendición, el sermón del monte, por ejemplo, el sermón tan famoso de Cristo, él empieza con las bienaventuranzas, el capítulo 5 de Mateo, si quieren abrirlo, pueden abrirlo, por favor, pero no leerlo ahora, yo voy a ir desarrollando, la Biblia lee en tu casa, y acá yo te voy a decir que vamos a leer y que no, y cuando leemos, leemos, y cuando no observás, por favor, a no sé que tomes nota, de nueve bienaventuranzas, mira qué paralelismo interesante, Salmo arranca con las bienaventuranzas, bienaventurado al hombre aquel, y empieza a hablar de un hombre bendecido, una mujer bendecida, que no anduvo en consejos malos, no se sentó en sillas carnecedores, sino que en la ley es que va a estar su veledicia, en ella medita de día y noche, será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera, todo lo que hace, emprende un negocio, prospera, se casa, prospera, se relaciona a Abraham, prospera, abre un ministerio, prospera, ¿por qué? porque es un bienaventurado, porque hace caso a lo que el Señor le dice, y Jesús entra en su primera enseñanza, con las bienaventuranzas, y da nueve bienaventuranzas, pero ojo, yo quiero aclarar, porque con estos lentes, tenemos que estudiar esto, si no, no sirve, las bienaventuranzas están escritas para corazones imperfectos, ¿quiénes son esos? Yo soy, pero humillados, corazones imperfectos, pero humillados, corazones imperfectos, pero abiertos, a recibir, a dejarse tratar por Dios, en el yo, en el egoísmo, ¿verdad? en la egolatría, que están por todos lados, en nuestras propias vidas, por donde vos te vas, yo veo mi propia, mi propio egoísmo, estas bienaventuranzas, son virtudes fundamentales, para alcanzar la salvación, y de los versos 5, 3 al 12, por eso dije, si alguien tiene problema matrimonial, o está teniendo problema de relacionamiento, hoy, el tipo lo hago con mi papá, ella no llevo con mi hijo, mi esposa y mi marido, o lo que fuera, mi jefe no lo aguanto, escucha, escuchen el nombre de Jesús, desde los versos 5, 3 al 12, nos habla de las bienaventuranzas, y de sus recompensas, a los que viven así, por ejemplo, nos habla de los pobres en espíritu, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos al reino de los cielos, ese luego ya es una, como dirían los jóvenes hoy, una patada a la yugular, mamá menor, acá, porque destroza lo que más ama el hombre caído, su ego, su orgullo, acá nos dice, bienaventurados los altamente moralistas, porque más de uno es así, yo soy una persona muy moral, bienaventurados la gente con grandes visiones, mucha gente tiene visión, bienaventurados los entusiasmados, bienaventurados los inteligentes, bienaventurados los pobres espíritus, y cuando él dice eso, sopla nuestro castillo de naipes, y se derrumba todo, y te lo voy a explicar, porque Jesús, ¿para qué vino? para salvarnos, entonces él tenía que enseñarnos el camino de la salvación, más que ninguna otra cosa, y él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, donde Jesús no quería llevar, luego dice, bienaventurados los que lloran, vamos a pasar ese versículo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, luego va avanzando más, y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los pacificadores, pregunto, ¿alguien valora hoy a un pacificador? Le voy a contar algo de eso, le voy a poner ejemplo, y al último, bienaventurados los que tienen longanimidad, ¿qué es longanimidad? La capacidad de sufrir injusticia por mucho tiempo callado, difaman, persiguen, mintiendo, y el Señor dice, son bienaventurados, y gócense, porque grande es vuestro galardón, en el cielo, nuevamente, lo que vamos a hablar domingo que viene, en el cielo está nuestro galardón, nuestra mayor recompensa, ahora, vimos entonces, pobre en espíritu, manso, misericordioso, limpio corazón, pacificador, y gente con longanimidad, o sea, difamado y perseguido injustamente, pero callan, no se vengan, y se gozan, porque su mirada está puesta en las cosas del cielo, no en las vanidades de esta tierra, todas estas cosas son imposibles, todas estas cosas, escuchen, y aquí vamos arrancando, ser pobre en espíritu, ser manso, ser pacificador, ser limpio corazón, tener longanimidad, es imposible vivirlo sin humildad, imposible, 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 ¿qué es el ser pobre en espíritu pastor? Bueno, es el primer paso para la salvación, por eso arranca con la primera bienaventuranza, el primer paso, ¿qué es el pobre en espíritu? Voy a hacer de una manera sencilla, es ser consciente, con vos mismo ser sincero, de que tu vida, tu pecado, jamás podrás tener la capacidad de alcanzar la altura necesaria para que Dios diga, me agradás, sos un buen hombre, sos una buena mujer, sos consciente de tu incapacidad para llegar a Dios por tus propios medios, sos inconsciente de tu poquedad espiritual, vos dirás, pero pastor, eso es lógico, no, tal vez para vos, que escuchaste hace mucho ya esto, pero preguntarle a la gente, yo soy buena persona, yo soy un buen hombre, soy una buena mujer, yo no hago daño a nadie, yo no mato, no robo, yo soy una persona religiosa, soy de misa diaria, soy de culto diario, no, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo soy una persona que hago caridad, ¿por qué te iría al cielo? ¿y por qué no me iría? Yo le busco a Dios, no, 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 esto es, por eso Jesús arrancó con esto, incluso los creyentes mismos, y yo mismo también en mi meditación de esta semana nomás me doy cuenta ese orgullo que está ahí hasta en la médula, es como un vehículo nuevo, impecable, recién armado, que le lleva al chaco, un fin de semana, y le metes en ese talcal, y vos venís después, tu auto está totalmente lleno de polvo, lavas por dentro, aspirás por fuera, levantar el vehículo, lavar motor, y vos mirás, y decís, está impecable, como que nunca hubiera quitado de la concesionaria, pero mirá lo que hay adentro, entre los repuestos, en los accesorios, en la parte de abajo, en los lugares inaccesibles, está por todos lados, aunque la apariencia sea limpia, así también el orgullo, está por todos lados, pero cuando una persona medita en su poquedad, en su incapacidad, de llegar a Dios, y dice, si voy a llegar a Dios, será solamente por su misericordia, por su gracia, por su favor, a través de Cristo, esa persona no puede considerarse pobre en espíritu, ¿y por qué Dios tiene que condenarnos? ¿y por qué Dios, si es bueno, hizo tal cosa? Y empiezan esas preguntas que muchas veces son válidas, pero muchas veces están llenas de soberbia, como reclamándole a Dios las cosas, eso es orgullo. Ahora, Martín Lutero decía, creer en Dios es ponerse de rodillas, no habla solamente de lo físico, habla del corazón, yo creo en Dios, vivo en humildad, no vivo reclamándole a Dios, hasta por ahí te entendería que alguien le reclama a Dios, escucha lo que te voy a decir, que se le muera un hijo de uno guardi libre, o que le agarre una enfermedad terminal de la nada, y uno en su confusión, en su dolor, puede decirle a Dios, ¿por qué? ¿por qué permitiste? Pero te voy a decir una cosa que es bíblica, entiendo por un lado el dolor de la gente, muchos me han dicho, yo no es que le digo, cállate orgulloso, por supuesto, tengo empatía, porque yo también soy un ser humano, pero allá en el fondo, eso también es orgullo, porque vos crees que Dios es injusto contigo, que vos no te mereces algo, y tal vez no te merezcas, pero la humildad es recibir con docilidad lo que Dios permite en nuestras vidas. Y te lo digo con todo el respeto al mundo, porque sé que muchos han pasado situaciones muy difíciles en la vida, y le han pasado cosas injustas, por ejemplo, una persona que ha hecho toda su vida para que su familia sea maravillosa, y les tocó casarse con una persona que no tenía la misma forma de pensar, y destruyó su vida, sus ilusiones. No es su culpa, pero no es soberbio ni soberbia en reclamarla. Dios sencillamente se humille y dice, Señor, yo sé que Tú tienes el control de mi vida. Algo bueno saldrá de esto malo. No es fácil. Eso es ponerse en la rodilla delante de Dios. Ahora, dice bienaventurados los mansos. Ahora, los mansos se definen en la Biblia como una persona obediente y pacífica, no débil. Ahora, algunos podrían creer, no es que algunos, muchos dirían que ser manso es ser débil. Entonces, yo te digo una cosa, si te parece que ser manso es débil, te desafío que seas manso un día a ver si podés. Escucha, un ejemplo práctico. Si, por ejemplo, yo tengo la capacidad de levantar una piedra de un kilo y no tengo la capacidad de levantar una piedra de diez kilos, cosa que muchísimos pueden hacer, se me puede considerar una persona débil. ¿Por qué? Porque yo hago algo que cualquiera puede hacer, levantar una piedra de un kilo. Entonces, soy débil porque eso lo hace cualquiera, hasta un niño. pero levantar una piedra de cien kilos ya lo hacen los fuertes, pocos. Entonces, si vos me decís que ser manso es débil, vos me estás diciendo que es algo que cualquiera puede ser manso. ¿Y sabés que te voy a decir una cosa? Casi nadie es manso. ¿Sabés por qué? Porque cuesta. Cuesta. Ahora, no cobarde, cobarde otra cosa, manso. Ahora, Jesús dijo, mírenme a mí, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si vos decís que la mansedumbre es debilidad, vos me estás diciendo que Jesús fue débil. Ahora, yo te pregunto, ¿alguien podría vivir la vida que Cristo vivió, resistir las tentaciones que Él resistió, sufrir el dolor que Él sufrió sin ninguna queja y llamarlo débil? No. Dice la Biblia que aquel que domina su carácter es mayor que el que conquista una ciudad. Yo te decía una cosa, hermano, como un hombre de mil batallas, algunas poquitas las gané y la mayoría las perdí. Ser manso es para valientes o mejor dicho es para humildes. Ser dueño de uno mismo es para gente valiente, no para débiles. La mansedumbre, ¿sabes qué es? es humildad pura. Nunca vaya a creer que una persona soberbia y violenta es humilde, no lo es. No importa quién sea, no lo es. Y nunca confíe en un orgulloso porque el orgulloso solamente quiere su beneficio. beneficio. De eso vamos a hablar dentro de un rato. Escuchá bien. La mansedumbre no es debilidad, es poder controlado, es dominio propio. Y como dijo en una prédica, no voy a profundizar en eso ahora, se dice que un caballo es manso porque le obedece a su amo. Nadie supone que ese caballo es débil, es muy fuerte, pero es obediente. Entonces le dice manso. Nosotros seríamos ese caballo, nuestra naturaleza caída, ahí con toda la fuerza pero bajo control por nuestro amo, nuestro jinete que es el Señor a quien le obedecemos con docilidad y doblegamos nuestra naturaleza caída. Entonces, si vos no sos una persona humilde no podés ser pobre espíritu. Si vos no sos una persona humilde no podés ser manso. Y aquí el tercer punto, los misericordiosos que son los que alcanzarán misericordia. Solo se puede ser misericordioso si se es humilde. Es imposible mirar a otra persona con misericordia sin humildad y te lo voy a demostrar. El orgullo no mira a nadie con misericordia. A no ser. Hay una excepción. El orgulloso va a tener misericordia de alguien solamente si ese acto de misericordia va a enaltecer su ego y su imagen. Ahí sí. Pero es otra vez con un fin ególatra. El orgulloso va a tener misericordia de boino te va a terminar disparando en la cabeza si su imagen puede ser afectada o si él puede perder algo. No porque tiene misericordia per se en sí mismo. No porque se ve y dice tengo empatía porque así como él yo también puedo estar. O así como él también quiere misericordia yo también alguna vez he de querer y quiero que me la den. No. Porque el Señor dijo juicio sin misericordia haré con aquel que no tenga misericordia. Y misericordia no significa sos bueno. Misericordia significa merece un castigo pero te perdono. Y créanme que delante de Dios nadie va a decir merezco este perdón. Dios nos da porque Él quiere hacerlo. Ahora fíjate el pastor por ejemplo Otquenga Otquenga no sé si así se pronuncia estuve leyendo un libro el mentor y consejero del evangelista Billy Graham decía el pensar solo en uno mismo es el mayor impedimento para la vida espiritual cierto y el mismo Billy Graham decía esto que para mí es casi un versículo bíblico él decía miren lucho y oro por humildad ya que el orgullo es la mayor arma del diablo vos querés saber cuál es la mayor arma del diablo el orgullo cree que el diablo entra a tu casa sea parte de tu familia coma duerma y viva en tu casa entonces mete el orgullo en tu casa el mismo diablo entró en tu casa que el Espíritu Santo nos hable qué actitud de orgullo tenemos yo por todos lados yo me di cuenta esta semana de manera especial que respiro es un perfume el orgullo había sido me di cuenta que soy orgulloso mientras manejo que soy orgulloso mientras miro a la gente y jugo que soy orgulloso como hablo con mi esposa que soy orgulloso como hablo con mi trato con mi hijo y entonces dije yo señor un día a la vez te pido por favor quiero tener tu carácter de manera especial Dios me habló a mí entonces yo traté de ser humilde si es que puedo hablar de la expresión porque la verdad que hay que orar hay que orar y empecé a ver mi propia miseria por todos lados y empecé a actuar en consecuencia me callaba de repente iba a reaccionar señor Dios soy humilde y mi hogar espectacular viví un estilo de vida así no es que todo me salió perfecto no es que Lilia me dice chicos no le molesten a su papá porque él está tratando de ser humilde esta semana y no le den ninguna piedra de tropiezo no yo solamente estoy tratando de ser humilde en mi casa el resto sigue igual pero en un segundo me sale el dicho en un segundo entonces me estoy dando cuenta en este ejercicio espiritual que debería ser diario toda nuestra vida de que el orgullo es el problema de la mayoría de mi problema es por el orgullo por la violencia y la humildad es el antídoto por eso Jesús dijo manso y humilde no pueden ir separados esas cosas uno puede decir por ejemplo fulano ja de pobreza espiritual no tiene nada super violento mansedumbre cero es un tipo que misericordia lo ni le pida pero tiene una virtud es humilde de corazón imposible no nos cuadra ¿entendés lo que te digo? si lográsemos ser humildes por decirlo de esa manera porque es un don de Dios hay que pedir no es que yo digo voy a procurar Emilio vos podés fuerza ahí salvo a ser humilde no, no, no es orar y es leer la Biblia todos los días estuve por ejemplo leyéndole la biografía de Billy Graham y su esposa Ruth decía que él con Billy Graham ella con Billy Graham leían todos los días un proverbio y cinco salmos un proverbio para tener sabiduría de cómo vivir la vida y relacionarse y los salmos para tener espiritualidad ¿por qué un proverbio y cinco salmos todos los días? porque hay 31 proverbios y cubrían en un mes el libro completo y empezaban de vuelta y porque había 150 salmos hay y cinco por tres 15 o sea son 150 salmos que leen y empiezan de vuelta entonces en un año se pasan leyendo versículos por ejemplo bienaventurado el hombre aquel que no anda en consejo de malos en paz me acostaré así mismo dormiré por ser ante ti señor estaré confiado durante todos los meses del año escuchan eso trae al señor todas tus causas y él te hará justicia entonces cuando venía un problema trae al señor todas tus causas señor te pido por favor y él te hará justicia él ella decía que de tanto escuchar eso ya incorporaron a su vida eso como parte de su esencia así como hoy yo adquirimos características de nuestra educación de la forma en que expresamos nuestras emociones se incorpora en nosotros eso y ya fluye naturalmente bueno así la palabra de Dios se incorpora en aquel que la medita de día de noche será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿sabes por qué no prosperan nuestras relaciones matrimoniales? porque no meditamos la palabra de Dios todos los días ¿sabes por qué no prosperamos económicamente? porque no meditamos la palabra de Dios todos los días no endeudamos hasta acá y la Biblia dice no te endeudo ser manso tener contentamiento eso te va incorporando eso te va a volver loco voy a comprar un auto que no puedo comprar pero voy a comprar pero esa palabra incorporada hace que te traiga prudencia dominio propio no es necesario la verdad no es el momento trae sabiduría a tu vida lucho y oro por humildad ya que el orgullo es la mayor arma del diablo estamos evaluándonos por eso que estoy juzgando es para que vos te evalúes le pido a Dios que no caiga acá y sale por acá de verdad le digo le viaja una tarea siempre le dejo una tarea así como las maestras de niños dejan atarrar a los chicos memorizarse un versículo hacer ciertas cosas y los chicos traen con entusiasmo su tarea también a usted los adultos hay que dejar una tarea y siempre lo hago y hoy lo voy a hacer de vuelta estamos evaluándonos sos puro en espíritu sos manso sos misericordioso ahora los de limpio corazón esto es importante porque ellos verán a Dios porque si la humildad es lo contrario del orgullo pregunto ¿se puede ser limpio corazón lleno de orgullo? porque los que son limpio corazón verán a Dios pensad en esto los limpios corazones los que tienen corazón limpio verán a Dios lo contrario de humildad es orgullo pregunto ¿se puede ser limpio corazón lleno de orgullo? no fue el orgullo lo que contaminó el corazón de Satanás y cayó fue el orgullo lo que hizo que Adán y Eva sucumban ante la tentación seréis como Dios le dijo la serpiente fue el orgullo que un hermano le mate a su hermano fue el orgullo lo que impedía que Israel pueda recibir la bendición de Dios quejándose todo el día contra su Dios fue el orgullo el que percibió a los profetas en el Antiguo Testamento por los reyes impíos fue el orgullo lo que hizo que los fariseos y los saduceos persigan a Cristo lo cuelgan en una cruz fue el orgullo y hasta hoy día sigue siendo así la Biblia dice que el orgullo y la idolatría van de las manos y la pregunta ¿y qué tiene que ver el orgullo con la idolatría? idolatría es todo aquello que no ocupa en primer lugar en mi vida es un acto de idolatría por ejemplo si una mujer es una mujer o un hombre si es mi esposa soy yo hombre mi esposa es lo primero de mi vida es una idolatría o mi hijo es una idolatría o mi negocio o mi estatus o mi no sé mi imagen lo que vos quieras o mis bienes o cualquier otro tipo de cosas mi trabajo está por encima de Dios eso es un acto de idolatría es un elemento idolátrico ¿y por qué el orgullo y la idolatría van de la mano? porque el orgulloso tiene un Dios el yo yo de hecho nuevamente Martín Lutero decía el pecado es encorvarse hacia uno mismo ese es el orgullo cayó en adulterio ¿por qué? se encorvó hacia sí mismo en su egoísmo prefirió su placer puso como prioridad que el dolor de su familia destruyó su cuerpo por culpa de los vicios porque en su orgullo prefirió el placer a cuidar el templo del Espíritu Santo perdió su matrimonio porque hubo orgullo incompatibilidad de caracteres hubo orgullo no se animaron a perdonarse o a ser pacificadores o a sufrir afrenta hasta que Cristo se ha formado en nosotros como dice la Biblia porque también nuestra pareja nuestros hijos están siendo formados a la imagen de Cristo están en construcción y van a meter la pata y solamente la humildad nos va a hacer seguir perdonando y caminar ahora orgullo y egoísmo estos van de la mano y cuando uno orgulloso se centra en uno mismo y no en Dios los limpios corazón ¿quiénes son? voy a decir pastores como yo si soy limpio corazón te explico son personas cuyos corazones no están mezclados con intereses egoístas ni mezquinos no voy a ser limpio corazón con mi jefe no voy a manipularle voy a ser limpio corazón con un amigo no voy a ir o a visitarle por demasiado que iba a bañarme en su pileta porque eso son ahora los más codiciados los que tienen pileta entonces ¿qué tal? si te cuentas un chiste y digo mentira no te fue gracioso pero como querés algo de él te reí grande eso no es ser limpio corazón le hubiera dicho mira amigo tu chiste es horrible no tenés gracia pero quiero bañarme en tu pileta y vengo acá eso hubiese sido más digno no sé pero el limpio corazón es una persona que y hablando en serio yo le dije a Lilian también le dije yo voy a tratar ahora estoy enfoque de ser limpio corazón con todo o sea que fluir ser yo mismo no querer vender una imagen a veces pues no queremos vender si tal cosa pero que pucha tu ministerio es enorme las cargas que tengo son inmensas y tu responsabilidad administrar esto requiere mucha sabiduría puro orgullo y llevarlo eso en el área que vos te puedas mover che y tu hogar lindo hogar que hermoso pero lo que trabajé para que esto sea así pesada la patronal y mi hijo si no si no es por mi esto orgullo no le damos la gloria a Dios no dependemos de Dios es tan importante buscarse el limpio corazón que si lo somos según este versículo si no lo somos si no somos limpio corazón no podemos ver a Dios o sea no habrá salvación es por eso que insisto en que la humildad es una virtud fundamental para alcanzar la salvación vos no le vas a mirar a Dios si no sos por el espíritu vas a tener un motivo por lo cual decir Dios me tiene que aceptar tal como soy yo soy bueno o no tan malo entonces uno puede decir por ejemplo no se puede ser por ejemplo humilde y violento humilde y áspero al mismo tiempo uno puede ser humilde y pacificador esto es importante mira los pacificadores son gente que han alcanzado humildad dice vienen a montar los pacificadores porque ellos serán llamados que cosa hijos de Dios entonces si alguien va a decir la gente va a colocar en su perfil hija de Dios colosenses todos los pueden Cristo que me fortalece hija de Dios hijo de Dios amén gloria a Dios que testificaba en tus redes de Cristo pero tu humildad tu pacificación es lo que ahora el tema pacificador es algo es algo que la gente no admira y la gente te va al shopping son muchachos de 20 años creyentes serios querés ser un pacificador manso humilde de corazón y te va al shopping con tu novia y pasa y un grupo de orgullosos sin Cristo le falta el respeto a tu novia diciéndole algo es ubicado y vos te vas a volver y le decís muchachos no quiero pelear ni problema pero no está bien que andes diciendo estas cosas por la gente en la calle y el shopping está lleno la plaza de comida estaba rebosante y se para uno y dice que es lo que vos vas a decir nada payaso y te empujo o te prende uno que se escucha en todo como eso que juegan de quien se pega eso una maravilla nueva que inventó el hombre en su canalidad para destruir el templo del Espíritu Santo no se cual es el mérito brim brim y todo el auditorio el shopping se cayó y te mira y va a agarrar así mi amor vamos déjame matar vámonos sabe que es así la mayoría cobarde nosotros somos así los hombres viene tu hijito de 5 años 7 años que paso papito mi compañerito me pegó y no le prendiste a otro tenemos incorporado eso no 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 espera un atito quien lo que te hizo eso papá y mi compañerito me hace bulla y me tienta y me pega bueno está bien vamos a hacer lo siguiente mañana nos voy junto a la escuela papá te va a acompañar mi amor y te va a enseñar el poder del amor nada no quiero espera haceme caso nos vamos al siguiente llega con tu permiso eh profesora fulanito quien es y te permite ahí la suda lo permite ahí viene su papá eh permiso habla con este chico un rato si viene el chico que tal fulanito como te va acá mi hijo y yo anoche estoy morando por tu vida dándole gracias por tu vida y acá te trajo un regalo acá está un regalo bravo y cuando podamos queremos pedirle a tu papá si es que te da permiso para ir a jugar una tarde en casa estamos mi amor te amamos y oramos por tu vida vos contás con nosotros gracias por estar permiso chao mi amor chao a lo mejor un niño carente un niño sin identidad paternal o maternal o sin familia vaya a saber que problema hay o sencillamente travieso y hay que formar su carácter vos pensás que ese chico le va a maltratar a tu hijo yo no creo yo creo que va a ser muy humillado porque el amor acumula asco de fuego sobre la cabeza dice la humildad te abre puertas te abre puertas en la tierra y en el cielo fíjate me hablo que venga una chica y le diga a su mamá mamá ayer salí por primera vez con ese muchacho ¿cuál te hablé? es un orgulloso y engreído mamá pero te va a gustar tenés que conocerle para que sea mi nombre o un jefe que diga entrevista laboral venga por ahí sí jefe este es espectacular súper soberbio cree que sabe todo dice que no piensa pero nunca nadie adviértelo ya y que lo que él quiera hacer eso se va a hacer vamos a contratarle no pero increíblemente en nuestra naturaleza caída valoramos más el orgulloso que el humilde y tomamos la humildad como debilidad pero es poder de Dios porque ¿sabes qué? te abre puertas la sencillez te abre puertas cuando una persona poderosa te recibe y ve que no anhelas nada de él te aprecia y te valora porque no encuentras por mucho que quieran algo de por él mismo no por lo que tiene ¿entendés lo que te digo? te va y le dice a un jefe estoy puesto a aprender jefe soy competente pero siempre abierto soy pacificador me gusta ser pacificador me gusta la mansedumbre quiero que haya paz en la reconciliación en el equipo ¿quién te va a decir no? y se ve no hay que decir se ve ahora el pacificador es gente que ha alcanzado humildad repito no es fácil ser pacificador tratando de ser si voy a ser pacificador y anda a pedirle entonces perdona a tu pareja si por el tubla cura porque porque el pacificador es alguien que de manera proactiva busca tres cosas en su vida anotar si quieres reconciliación perdón y tolerancia se podría ser pacificador si hiciéramos todo lo contrario por ejemplo es un tipo que busca problemas por todos lados no perdona lleno de rencor e intolerante pero es un tipo pacificador humilde imposible imposible y una de las características de las personas carnales según 1 Corintios 3.3 es que el carnal es rencilloso dice pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones fruto del orgullo y la falta de humildad no andáis como carnales y sois como hombres como hombres dice hombre impío una de las características de una persona carnal es ser rencillosa o sea le gustan los problemas ahora tienes una característica fundamental muchas estoy titirando y me preocupa un poco que la gente solamente escuche retiene el 10% no todos pero estoy seguro que puedan ir a comerse esta predica punta a punta tipear y meditar pero te voy a decir algo más y te voy a pedir que le diga al que está a tu lado tu esposa tu marido tu papá tu mamá tu hermano decirle esto ser humilde ser humilde es no tener celos de nadie eso es importante no hablo solamente de celos de parejas hablo celos viene y te dice tu amiga me casé con el hombre más maravilloso del mundo hace 15 años lo único que hizo fue hacerme feliz y la otra no se goza con la otra porque ella no vive eso y después viene y que es lo que hizo está para tener y yo o yo soy mejor vos sabes que le dice un compañero de trabajo al otro compañero de trabajo me ascendieron laboralmente ahora voy a estar en una jefatura y encima va a ser tu jefe y vos te vas y en una falsa humildad le decís te felicito será espero que no, no será no, vamos a empezar ya bien jefe te digo está en la esencia pero hay poder en la humildad el pacificador es alguien escucha bien nosotros por lo general queremos mirar los conflictos de una zona segura la vecina está peleando y ahí salía voy a regalar pero desde aquí nomás que siga el show estaba aburrida la tarde el pacificador se involucra sale de la zona de confort se va y ve y dice puedo ayudar en algo hay algo que puede hacer me enteré que fulano y fulano están peleados le llamaba me enteré que están peleados hay algo que pueda mediar entre ustedes se pelea el matrimonio vamos a esperar que baje un poco el furor y una vez tranquilo el otro es de enojable y escribir un mensaje mi amor vuelve a casa o bájate de vuelta a las piezas estoy dispuesto a escucharte en que estás molesto si en algo he fallado voy a cambiar ¿estás entendido porque te digo que la humildad te abre puertas en todos lados pero fundamentalmente te abre las puertas al cielo ¿cuál es la malaquía del problema? cerró las puertas al cielo dice el Señor pero después el Señor dijo abrir las puertas al cielo hasta que cerrame bendición hasta que sobre y abunde entonces el pacificador el manso el limpio corazón el misericordioso el pobre en espíritu no se puede ser sin mansedumbre sin humildad perdón y vamos aquí el verso 11 y 12 dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y vos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo vos sabéis alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que eran ante vosotros bueno estos versos 11 y 12 solo se pueden entender de la humildad imposible entender decímoslo como vamos a dejar que nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo por causa de Cristo como voy a hacer yo eso y me voy a callar y encima a gozar ¿sabe por qué no entendemos por qué nos falta humildad porque la humildad hace que podamos mantenernos en calma cuando somos criticados y no tenemos que tener temor de ser perseguidos a causa de Cristo Ruth Graham la esposa de Billy Graham dijo tenemos que temer solamente a Dios es el temor de Dios el que sitúa todos los demás temores en la perspectiva correcta que gran frase el temor de Dios hace que veamos los otros temores en su perspectiva correcta hay gente que ve un problema y ¿verdad? porque no ve de la perspectiva de Dios pero cuando miramos con el temor de Dios de que Dios es nuestro Señor Dios es nuestro Salvador a Él tenemos que temer no tenemos miedo nos da poder nos da fuerza ser humildes y de la humildad demostrar que solamente le tememos a Dios alguien tenemos un enemigo poderoso ¿y qué? hacer lo que tienes que hacer yo vengo solamente con la bandera de Cristo ya estoy ¿qué vas a hacer más? y actúa con humildad avergüenza en el temor de Dios fíjate la adoración y la soberbia no pueden coexistir en el mismo corazón se excluyen mutuamente yo no puedo ser un adorador en espíritu en verdad y ser orgulloso no se puede es incompatible y el Señor nos llama a ser adorador en espíritu en verdad ahora yo le decía una cosa gente porque al terminar el culto como yo estoy ahora así me estoy reseteando quiero arrancar bien el año esto un día a la vez me dijo una chica acá ¿cómo puedo ser humilde pastor? y sinceramente ya te dije la fórmula tenés que orar tenés que leer la palabra la palabra de Dios nos calibra constantemente y el tercero tenés que enfocarte enfocarte por ahí si vos mañana me ves por la calle caminando y me ves así ¿qué es lo que le pasa al pastor? me estoy enfocando más que yo ser humilde porque en cualquier momento me sale la macanada hasta que se incorpore en mí el carácter de Cristo y esto con el caminar y ahora te puedo decir con tu autoría preguntarle a mi esposa preguntarle a mis hijos tengo que pedir perdón de verdad y tratar de cambiar orar orar en todo tiempo en tu auto en el ómnibus pone prédicas que te enseñen la Biblia lee tu Biblia ya sea en tu celular o acá lee tu salmo tu proverbio la Biblia en un año lee invertí tiempo así como invertimos tiempo de repente están las redes sociales una o dos horas invertí tiempo busca busca gente espiritual que te ayude la otra vez me fui a hablar con un amigo muy enfermo estaba con una situación muy difícil de salud y me pidió que me vaya a hablar con él y me fui a hablar con él y me dijo esto me dijo hace como dos meses y ahora me dijo pastor Emilio sí tengo un versículo que estuve leyendo en medio de una prueba muy difícil que me atrevería a decir que nadie acá está pasando y dice Dios me dio una porción de su paz y de su pan salmo creo que me dijo 78 no me acuerdo decía para mí el bien es estar cerca de Dios fue un pan que recibí ¿sabe por qué? porque estaba en la búsqueda estaba en el lugar correcto estaba a la hora afligido estoy buscando algo y cuando vos buscas encontrás ¿conoces ese dicho era? hay mujeres que dicen voy a encontrar algo y agarrar al celular al marido vas a encontrar algo y no porque te sea infiel porque es un pecador también y así como vos también si miramos mucho vamos a encontrar cosas así que así como buscamos el defecto de la gente busquemos también nuestro propio defecto pero también la virtud de la humildad esto te va a abrir muchas puertas andaste a entrevista a trabajo con humildad ahora antes andaste con humildad si señor yo quiero trabajar necesito estas circunstancias la humildad hasta los policías de tránsito ¿entendés lo que te digo? te perdonan cuando sos humilde a mí me pasa toda la hora una sola vez me multaron me pasé la raya amarilla un camión delante y ahí el policía así lo sé y freno caballero su licencia cruzó si se lleva un camión delante mío y un charata así y estaba un poco apurado hermano entonces yo te pido perdón y me mira bueno está atende la próxima toda la hora me pasa después un lugareño me dijo ese camión es de don Colmán ellos lo hablan con él y por ese lugar pasa el propósito cada tanto para que todo el mundo se adelante y ahí ellos la agarran no es broma no 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 dominamos el mundo porque no queremos entonces lo que te quiero decir hermano es que ¿cómo actuaste tanta injusticia? con mansedumbre con justicia pero con mansedumbre porque los pacificadores son hijos de Dios me toca mucho ese versículo porque si yo soy un hijo de Dios tengo que ser un pacificador y no se puede ser pacificador sin humildad quiero dejarte esta palabra para que medites un día a la vez yo ahora me voy a ir y no voy a encontrar gente peleando por ser humilde en mi casa realmente ¿verdad? no todos tienen el mismo trato que Dios tiene conmigo debía llegar con humildad y sencillez como cantamos a ti Señor hoy me acercaré es por tu amor que soy feliz ya están con ganas de perdonarle a su pareja ya están con ganas de ser humildes ¿sí? o no ya están con ganas de pedirle perdón a papá y mamá o decirle a mi hijo fallé o vamos a ir con los trámites de divorcio ya están con humildad para decir voy a dejar esta locura y volver a mi hogar ¿verdad que no es fácil? esto es para valientes por eso no me digan que ser humilde es para débiles esto es para gente que tiene realmente un trato con Dios y te entiendo no te juzgo yo no estoy en la trinchera o sea yo no estoy en el pedestal yo estoy en la trinchera contigo sé que no es fácil pero ahí nos llamó el Señor los pacificadores serán llamados hijos de Dios el poder de la humildad y te repito de vuelta y oramos y nos vamos la humildad te va a abrir puertas acá en la tierra pero fundamentalmente en el cielo porque la humildad es decirle al Señor yo si por el Espíritu necesito de ti podemos ponernos en pie por favor Padre te pido que nos ayudes Señor esto es imposible en la carne es en el Espíritu y seguro vamos a fallar seguro vamos a meter la pata pero que inmediatamente tu Espíritu nos haga recordar en ese instante que hemos sido soberbios y que necesitamos ser humildes y ahí Señor ayúdame y decirle con tus propias palabras yo te pediría que vos digas con tus palabras ayúdame Señor a ser una persona humilde impárteme Señor ese Espíritu y tomar muy en serio lo que el Señor nos dijo imítenme a mí imítenme a mí ayúdame a encomendar la causa al que juzga justamente hacer como Jesús que cuando lo maldecían no respondía con maldición ni cuando le difamaban él tampoco difamaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente así que Señor te encomendamos a ti todas nuestras luchas que quitan lo peor de nosotros Señor ayúdanos a ser victoriosos Padre ayúdanos a ser humildes porque esa bendición ese atributo cristiano me bendecirá me abrirá las puertas pero fundamentalmente me dará gracia delante de ti Señor por favor Señor ayúdame a ser humilde ayúdame Padre necesito tener tu carácter ayúdame a darme cuenta de mis errores más que el de los demás y a buscar cambiar yo no que cambie otro yo tengo que cambiar Señor tú me llamaste a cambiarme a mí mismo a través de tu espíritu no a cambiar a otro gracias Padre en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video